Las más de 1.700 garrafas incautadas al parecer no fueron registradas como material decomisado, lo que podría prestarse para la comercialización de licor adulterado. Tenemos ya un registro de corrupción de un exfuncionario que será objeto de un proceso disciplinario y de un actual funcionario de rentas que también será sujeto de un proceso disciplinario porque hay registros en la bitácora en donde han retirado sin cumplir el procedimiento de los decomisos. A pesar del abandono en que se encuentran las antiguas bodegas de la industria de licores, allí se adelantan todavía procedimientos relacionados con el funcionamiento de la empresa estatal. Vemos que no hay las mismas condiciones de custodia y vigilancia de lo que se incauta. El SAR Anticorrupción afirmó que se realizarán las debidas acciones disciplinarias para que los funcionarios expliquen lo ocurrido y pidió colaboración a las autoridades para llegar al fondo de este caso.